Oye, cuando viniste al hormiguero, que era un momento muy vital de tu vida, acababa de fallecer tu padre, te acababas de casar, dijiste en el programa que ibas a por un niño. Parece que te hemos dado suerte, ¿no? O bueno, igual no lo necesitabas. La verdad que sí, ¿no? Ya lo hablamos allí y, como bien dije, que iba a buscar el bebé y vamos a tener un niño para el día 14 de septiembre. Y yo creo que son de aquí tres meses, ¿no? Ana, la verdad que está llevándolo genial. Estamos... Por suerte, como ya dijimos ahí, no pudimos irnos de luna de miel por todas las exigencias del circuito y estos días lo hemos pasado bien, hemos estado juntos, hemos hecho cosas juntos y la verdad que nos ha venido bien este tiempo. Qué bien. ¿Acojona más tener un bebé o la Copa Davis? El final de la Copa Davis. La verdad es que son cosas diferentes, ¿no? El jugar la Copa Davis en Madrid, la verdad que fue una sensación, un sentimiento que creo que no lo he sentido nunca en una pista de tenis, ¿no? Y ahora, hablando con Ana estos días, ella me dice, tú no sabes lo que se nos viene encima, tú no sabes lo que es ser padre. La verdad que no. Cuando hablemos. Bueno, pero te pueden contar un poco porque... A ver, ¿cuántos hijos tenéis vosotros? ¿12, 15? ¿Cuántos hijos tenéis? ¿Tres? ¿Tres, tres? Son como los Pokémon. ¿Tiene una Angelina Jolie? Además de todas las edades. Hola, Roberto, tranquilo, tranquilo, que lo que se os viene encima es algo muy natural y tenéis que guiaros por el instinto, ya está. Sí, lo que pasa es que a lo mejor su mujer está preocupada porque además le va a coger todo el verano el embarazo. Y eso, al parecer, ¿verdad, Nuria? Cuando te pillas el verano con el embarazo es bastante difícil. Por eso estar a ella negativa. Pero que luego, cuando nacen niños, es todo súper fácil. De verdad. En mi caso, me lo dieron a mí y ya fue todo muy sencillo. Bueno, tú no te fíes mucho, Juan del Val, tampoco. Oye, una cosa. La ATP ya ha comunicado cuando vuelven los torneos. Entonces, ¿ya sabes cuándo vuelves a la pista? Sí, ya lo sabemos. Creo que ha sido hoy cuando lo han hecho oficial y para la segunda semana de agosto vamos a empezar a competir otra vez. Empieza la gira americana con tres torneos. Washington, Cincinnati y el US Open. Y justo creo que Ana está preocupada porque me voy a ir para allí todo el mes y esperemos que todo salga bien y que venga en la fecha que toca el bebé. Y pueda pasar ese momento tan especial junto a ella. Claro, pero fíjate, Roberto, que ahora que se ha convertido en una cosa que tenemos que superarlo y hay que ver cómo se viaja con seguridad para vosotros. Porque ¿cuánto tiempo estás tú en España, por ejemplo, en un año normal de competición? Estáis siempre viajando, ¿no? Bueno, estamos siempre viajando. Solemos jugar entre unas 22 y 27 semanas al año. ¡Hola! Con lo cual yo creo que estamos en casa entre unos 120 días o 150 días más o menos al año. Siempre, nunca de manera continuada y siempre alternando las semanas con torneos, ¿no? Sí que está claro que cada uno puede hacer el calendario que uno desee o que uno prefiera, pero los jugadores cuando nos encontramos a gusto es cuando estamos en ritmo de competición y no tenemos largos parones en...